Santa Lucía de Gordón dice adiós a los mineros fallecidos en un escape de gas en un pozo de carbón. El polideportivo de la pequeña localidad leonesa se ha quedado pequeño para acoger a los cientos de personas que han asistido al funeral. Afuera en la calle escenas de dolor entre los más allegados a las víctimas. También gritos de indignación por lo ocurrido. Unos gritos de los que no ha podido escapar el presidente de la Junta de Castilla-León, Juan Vicente Herrera. Herrera, en compañía de otros dirigentes políticos como el secretario de organización del PSOE, Óscar López, han seguido las honras púnebres desde el exterior del polideportivo. Desde la megafonía del improvisado templo, los asistentes han escuchado las palabras del obispo de León, salpicadas por las críticas de los asistentes. ¡Mir de buenos ahora! ¡Partistas! Al final, aplausos para los péretros de los fallecidos, que han sido trasladados a sus localidades de origen para ser enterrados. Mientras tanto, los otros cinco trabajadores que resultaron heridos en el accidente continúan hospitalizados, aunque su evolución sigue siendo favorable. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!